El pronóstico para el día de hoy 23 de noviembre, en horas de la mañana, tarde y noche, nos indica que las precipitaciones se concentrarán en sectores de la región pacífica, particularmente en sectores de Chocó, Valle del Cauca, hacia la región andina, hacia el norte de Antioquia, sectores del norte y sur de Santander, igualmente hacia zonas del occidente de Boyacá y Cundinamarca y algunas lloviznas en el eje cafetero. En la región orinoquía prevalecerán las condiciones secas, salvo en algunos sectores de la parte oriental de Bichada y hacia la región amazónica, las precipitaciones se concentrarán hacia la parte oriental de los departamentos de Guainía, Baupés y Amazonas, algunas lluvias hacia el pie de monte amazónico. Para las horas de la tarde, las precipitaciones se concentrarán a lo largo de la región pacífica, particularmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Algunas lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Antioquia, la parte sur de Santander, algunas zonas de Boyacá y Cundinamarca y zonas localizadas del departamento de Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Nariño y Huila. Hacia la región orinoquía prevalecerán las condiciones secas, salvo hacia la parte oriental y sur de Bichada y algunos sectores del occidente del departamento de Meta. Igualmente, se estiman precipitaciones hacia zonas de Baupés, Amazonas, Guainía y zonas del pie de monte amazónico. En la región caribe, las lluvias se concentrarán en sectores del centro y sur, particularmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, el norte de Cesar y algunas zonas de Magdalena. En el archipiélago de San Andrés se esperan condiciones de tiempo seco. Para las horas de la noche, se espera disminución de nubosidad y lluvias concentradas en el norte y oriente del departamento de Chocó. Algunas zonas de Cauca y Nariño, hacia la región andina, se concentrarán las precipitaciones hacia el sector oriental del departamento de Antioquia. Igualmente, hacia el norte, algunas zonas del eje cafetero y hacia el occidente del departamento de Boyacá y Cundinamarca, zonas dispersas de Tolima y sur de Huina. Con respecto a la región orinoquía, se estiman condiciones secas, no se descartan algunas lluvias ligeras hacia la parte oriental de Bichada y occidente de Meta. En la región amazónica, las precipitaciones se concentrarán hacia la parte oriental y sur, particularmente en el departamento de Guainía, Baupés y Amazonas, y se mantendrán en el pie de monte amazónico. En la región Caribe, las precipitaciones se concentrarán en la parte centro y sur, particularmente en sectores del Golfo de Urabá, Córdoba, sur de Sucre y centro de Bolívar, igualmente hacia sectores del centro y sur de Magdalena y norte de Cesar. Con respecto al archipiélago, aunque prevalecerán las condiciones de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas esporádicas. Las alertas vigentes para el día de hoy, por aumento en el nivel de los ríos y crecientes súbitas, se encuentran en sectores de Antioquia, la parte sur del departamento de Santander, occidente de Boyacá, igualmente hacia sectores del norte y sur de Chocó, en zonas de Valle del Cauca y Nariño, y sobre el Banco Magdalena. Las alertas rojas por deslizamientos de tierra para el día de hoy se encuentran hacia la parte occidental del departamento de Meta, zona occidental del departamento de Valle del Cauca y el centro de Nariño. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.